Posición de Pato, tanque de oxígeno a tope, está abierto sobre la izquierda de Ecuador, sobre la derecha la niña del departamento de Bolívar, está saliendo a Ami Acosta, viene a buscarle el primer guarismo, está pasando primero, primero, la niña de Ecuador, segundo lo hace Ami Acosta, viene sobre la última curva, Ecuador, Ecuador, Bolívar, pasa primero, ahora Bolívar. Creo que Alexa, Yelina, Simanca, la niña Prenz, Olga Prenz, está ahí, está en la 4.35, que es Juana María Ruiz del Tolima, posición de Pato, tanque de oxígeno a tope, ahí está abierta la pista, Juana María Ruiz del Tolima, saliendo en contrameta, en la meta lo está haciendo la señorita Prenz, Olga Prenz, trenza ahora sobre la contrameta, el de Tolima, se está viniendo, pasa primero Tolima, pasa primero Tolima, se viene con todo Juana María Ruiz, está saliendo la Prenz, se viene el Tolima, se viene el Tolima, viene el Tolima, lo he dicho, ganó Juana María Ruiz, ambas tienen en el uniforme blanco, negro y rojo, le metieron una molestación a Melisa por partida en falso, Melisa Rebolledo, de Champions Cali del Valle del Cauca, que debe hacer un buen tiempo, vamos a ver qué pasa, debe hacer un buen tiempo, Melisa Rebolledo hizo 19, 8, 17 esta mañana, está abierta la pista, Melisa Rebolledo que viene a tomar la primera curva, el primer codo sobre el costado norte, cae sobre el segundo, viene a pasar primero Melisa Rebolledo, está ganando su serie hasta el momento, viene a salir allí Melisa Rebolledo, la tienen ustedes por la parte izquierda, viene a terminar en línea de meta, uy, entra primero Melisa. Bueno, viene un apellido vinculado al patinaje, ¿no? Porto, 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 María José, Porto Pérez, Pegasos Élite de Bolívar y Heidi Valeria Figueroa, Quiroga Marca, Caribe Córdoba de Córdoba, o sea, dos departamentos de la costa norte de Colombia, mire usted, ahí tienen a María José, María José, al estilo Alejandra Vivas con bufandita. Y esta es Heidi Valeria, la que está arrancando aquí mi querido Carlos Julio Orsal 77, la de la bufanda de Heidi Valeria Figueroa, se está viniendo María José Porto, Lady María José, Justica, pasa, pasa, muy justo, muy justo, está pasando María José, ahí trastabillé un poquito, tiene que lanzarse con todo, María José, María José, María José. Sí, por eso María José. Heidi Valeria, a la contrameta va el mejor tiempo, Valeria Rodríguez López del PAN. Sí, raro. Sí, lo he dicho. Y a la meta se viene Sheila Alejandra Vivas. Es correcto, de la Alianza Club de Bolívar. Bueno, Festival de Velocidad Don Lucho, te escucho. Y cuidado con Valeria, abierta, y cuidado con Sheila, está abierta la pista, está rodando, se viene Valeria, aceleración por parte de PAN, está pasando, pasando primero la niña Sheila, esta es Valeria la que viene pasando ahora, la de naranja y negro de PAN, va saliendo Valeria, listo, pasa Valeria, pasa Valeria, señoras y señores.